William Rowan Hamilton, 1805-1865, probablemente el matemático irlandés más importante. En 1827, a la edad de 21 años, ingresó a la Royal Astronomer de Inglaterra, donde participó hasta su muerte. William Rowan Hamilton, cuando descubrió que la multiplicación de matrices no era conmutativa, se emocionó, tanto que esculpió que la multiplicación de A por B era diferente a B por A, y lo esculpió en una piedra de un puente en Dublín. El término matriz fue empleado primero por Arthur Carley, 1821-1995, y también por James Silver, 1814-1897. Estos dos buenos amigos, quienes tuvieron una entusiasma y provechosa sociedad matemática, fueron los primeros en estudiar sistemáticamente las matrices.